Música Digitando Teams.microsoft.com en la barra de navegación Ingresamos a la aplicación A continuación, digitamos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña Una vez en la pantalla principal de Microsoft Teams Nos encontraremos en la sección Equipos En la ventana principal de Microsoft Teams Podemos crear un nuevo equipo Hacemos clic en el botón Crear equipo A continuación, creamos nuestro equipo y seleccionamos el tipo de equipo Que vamos a cargar en nuestra herramienta Teams Seleccionamos clase Le asignamos un nombre Y una descripción A continuación, podemos invitar a los miembros de este equipo En la opción Buscar alumnos Podemos seleccionar a los estudiantes Que van a ser parte de este equipo en Teams Hacemos clic en Agregar Igualmente podemos seleccionar también A los profesores que van a ser parte De la clase en Teams Hacemos clic en el botón Cerrar Para terminar la creación De nuestro primer equipo en Teams En la pantalla de Bienvenida A nuestro nuevo equipo Encontraremos el botón para agregar contenidos a nuestra clase Podemos agregar contenidos que ya hayan sido creados O bien crear contenidos nuevos A partir de la suite Office 365 Que está integrada con la herramienta Microsoft Teams Como vemos en la pantalla Podemos crear documentos nuevos De todos los tipos incluidos en la suite Office 365 Para este caso Crearemos un documento de Word Este nuevo documento Podrá ser editado y modificado Por todos los miembros del equipo Y como vemos en nuestra pantalla principal Del menú de Teams En nuestra sección Archivos Continuaremos viendo Todos los documentos o archivos Que hayamos creado con la herramienta Tenemos adicionalmente otra serie de menús Que pueden brindarnos herramientas adicionales A la hora de utilizar las herramientas en clase Una de las principales herramientas de Teams Es el tablón de anuncios Este tablero principal Que a modo de una red social Funciona como herramienta de comunicación Allí podemos escribir mensajes Que pueden ser vistos Y contestados por los miembros del equipo Dentro de las herramientas adicionales Con las que contamos Está la de teleconferencia Podemos añadir una teleconferencia Para que los miembros de nuestro equipo Se conecten directamente Mientras estamos en la clase Esta videoconferencia además Cuenta con unas herramientas adicionales Podemos, entre otras cosas Interactuar a través de un chat Como vemos en este momento Al costado derecho de nuestra pantalla Tenemos un chat en el que podemos interactuar Con los miembros Que están conectados en este momento En nuestra sala de teleconferencia Adicionalmente podemos compartir documentos Que tengamos cargados en nuestra herramienta Teams O compartir nuestra pantalla Como nos lo permiten otras herramientas de teleconferencia Tenemos adicionalmente la herramienta de pizarra Que nos permite o nos facilita Crear formas o interactuar de otra manera distinta Con los estudiantes Tenemos también posibilidades Para expandir nuestra pantalla ventana completa Y la opción de grabar nuestra teleconferencia de Teams El sistema tardará unos segundos En presentarnos la confirmación De que nuestra sesión está siendo grabada Esto ocurrirá en el botón de grabación Al costado izquierdo del menú central Como podemos observar en este momento en la pantalla Una vez que aceptamos esta información del sistema Nuestra grabación ya se encuentra activa Como podemos ver en el botón rojo Y en el tiempo que nos está mostrando de grabación Podemos detener nuestra grabación en el momento que deseemos Y el documento que se genera a partir de la grabación Va a ser almacenado en el tablón de anuncios principal de Microsoft Teams Al hacer clic en salir de nuestra charla Observaremos un anuncio en el tablón de Teams Que nos mostrará o nos indicará que nuestro video está siendo creado Esto puede tardar un tiempo De acuerdo con la cantidad de tiempo que haya tardado nuestra teleconferencia ¡Gracias! 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 Gracias.